Muy buenas a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en Juego de Tronos, Mondambly Warband, continuamos con la campaña y debo decir una cosa, y es que, bueno, iba a mirar si podía salir del mercenario y de la hueste de Tywin Lannister, pero sin que le guarde encima de la partida buena, pero no os preocupéis, he jugado un mes más, aunque bueno, todo ha sido pasar el tiempo rápidamente, en una partida guardada paralela, y sí que se va a poder, no está esto bug, luego podría en un futuro ser vasallo, pero bueno, ya os digo, mínimo requiere un mes, al menos en esa pseudo partida que he estado haciendo fuera de cámaras para ver si era posible salir, en fin, vamos a continuar, teníamos dinero para hacer un comercio y teníamos piedras que vender en buen abasto, por cierto, la guerra finalizó, finalizó la guerra de la Tierra de los Ríos con los Lannister, yo me he hecho mercenarios y de los Lannister, ahora si veo una batalla con esta gente, los apoyaré, y bueno, el norte también está en paz con nosotros, porque ahora lo tiene, pues otro soldado de los Lannister, así que nada, la guerra que tenemos ahora es con Rocadragón y con la gente de la Tormenta, creo recordar, bueno, vamos a vender, va, ahora estamos en paz con estas dos facciones, con el azul y el norte, así que me viene genial para seguir comerciando, bueno, vendemos las piedras, habíamos un negocio en en Valle Oscuro, y vamos a intentar ir al frente de batalla, a ver si puedo, si puedo apoyar a algún aliado, vale, piedras de hierro tenemos cuatro, cinco, seis, siete, vamos a vender aquí cuatro, y normales de estas, estas cuatro, por ejemplo, se la pueden permitir, vale, bien, y la lana también la venderemos aquí no la venderé toda, vale, y el otro paquete lo venderemos en esta zona, en buen abasto, he visto algo bajo ese tío, no, saqueado, vale por cierto, seis esclavos, hay que dejar en las minas de oro, eh, salteadores bueno, estamos de, vale, y esto que hacemos, un jinete, no estaría mal tener ya caballería en el ejército vale, voy a meter hasta 60 más en el ejército, aunque sea mercenario y no quiero meter muchas tropas porque no quiero perder velocidad para poder alcanzar a esta gente que huyen de mí, por cierto, no los he visto a ver si... ha escapado de su cautiverio, vale, a ver si va mareándose y lo puedo alcanzar ahí está, se va mareando, va dando vueltas entre sí, eso es bueno porque lo alcanzaremos bien, reindioso, morí vale, bueno, el caballero no quiero que entre en batalla por ahora, así que que se aleje y... hay que llegar rápido al terreno elevado ¿tienen esta gente arqueros? la cosa es que no los veo siquiera, no, ahí están ahí vale, aquí arqueros, bueno, ballesteros y la infantería delante separados también la infantería para que puedan tener visión los arqueros los arqueros ribereños también los quitaré únicamente quiero tener soldados Lannister ¿sabéis? y no veo arqueros enemigos, vale, bien, eso es bueno pues que el caballero lo meteremos justo al final, cuando empiecen a huir vale, ya me he cansado infantería a la carga vale, ahora va a salir algo cuando empiecen a huir han perdido bastantes soldados en poco tiempo, tiene un arquero ese es el líder vale, caballería a la carga, ahora sí y empiezan a huir a por este, a por este, a por este vale, ahora puedo salir de ahí, que no se va a llevar el caballero, me lo llevo yo la experiencia vale al frente caballero ya es mío ¿alguno más? no, ¿muertos? uno bueno vale podemos haberlo hecho limpio pero, mareando yo a los enemigos no vale la pena metemos un montón de bajas en nuestro ejército o sea, de heridos, de héroes vale, enterramos a los muertos y repartimos el batir no voy a coger nada, todo para mis soldados y algunos listos para mejorar vale vamos a llevar a esta gente a las minas de oro para que me piquen comprar a los campesinos, que puedo comprarles nada vale, reclutar no puedo seguiremos luego vendiendo y luego abrir el negocio reclutar y comprar suministros piedras esto es lo que estoy buscando para seguir vendiendo aprovechando que estoy en esta ruta lo hacemos vale lo que no he comprobado es si ahora que soy mercenario puedo comprar en el inventario de la facción sabéis que ahora hay dos tiendas está la tienda normal la básica y luego también está la tienda de facción como yo supuestamente ya pertenezco aunque como mercenario quizás pueda quizás, eh tampoco ahora mismo sabéis que las estadísticas no están muy a mi favor a mano del rey reportar ah, vale, la hemos perdido esa misión no la he llegado a hacer ya te la ahora me cerrarán la bronca voluntarios o una trampa no tenemos aquí ningún compañero que nos apoye genial vale, uno menos vale lo que decía no tengo estadísticas favorables me falta mucha fuerza para llevar equipo pesado así que tampoco es algo que me corra a prisa bueno, cinco ahí reclutados tres más y con eso me llega este quién es? Roland bueno Lannisport vamos a ver eso a ver si si ya tenemos acceso a la tienda de facción únicamente para verlo acción no el de rey insiste en que los señores han exigido que solo fabrique armaduras específicas de facciones para aquellos asociados a las tierras de occidente hombre, yo soy mercenario pero bueno, es igual tampoco me interesaba por ahora no pasa nada ya se le vas a yo vale, vienes evidentemente aún no han salido podríamos comprar quizás uvas no tenemos para aumentar la moral del ejército y también chorizo chorizo que aquí pone que son salchichas vale y esto lo vendemos nueve de daño estas flechas ah, vale pero son flechas, tío yo llevo ballesta no, pero me las voy a quedar, eh hostia, nueve de daño, tío que buenas son muy buenas, eh esas flechas bueno, vamos a la taberna a ver si hubiese algún compañero que reclutar y... y seguimos seis zoros de mil el carero y nada mainero y estudiante de ciudadela Harvey ¿qué tenéis a la venta? a este vende libros la conquista de Dor libro de pocines del maestre y el compendio comercial de Poniente y Esos eh, no me... no me interesa tengo el dinero justo para abrir un negocio y paso pero en un futuro compraré libros de hecho creo que tengo libros que no sé si los estoy leyendo como no descanso en ciudades no, no tengo libros ese tenía tres menos, eh se vendía seis al principio bueno, vamos al... a comprar de camino hacia que... hacia la zona de... de los ríos pues se vendían alguna piedra más estos pueblos mineros y luego ya sí iremos a... en el suelo estoy llamando a la edición no sabéis... bla 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 una monia pero a veces solo era un pequeño trozo de metal oxidado en el suelo y para eso me haces leer vale, comprar suministros si hemos comprado todo el metal de camino pues vale eh, vamos a... buen abasto a vender lo que nos queda y ya sí iremos al frente de batalla a ver si podemos luchar un poco con los... con los occidentales los Lannisters en alguna batalla masiva vale después de consultarlo con vuestros iguales del reino el guardián de occidente Tiwin Lannister ha decidido otorgar Fauton al guardián de occidente Tiwin Lannister o sea que se lo ha otorgado a sí mismo vale pues bien eh... visitar posada comerciar con la gente local vender bienes no tengo nada más que vender, ¿verdad? obviamente también estas armaduras que no me hacen falta 15 de defensa esto sí que lo dejaré arriba para alguno y esto lo vendo va, fuera y el caballo este 42 de velocidad oh, ya no está el bug de... de la caballería, ¿no? ah, sí sigue saliendo así 42 de velocidad 42... bueno, hay caballos que no te muestran en el bug o es únicamente los que están en inventario no, es únicamente el que está activado aquí me quita velocidad y maniobra este caballo ¿y este? 40 también quita maniobra y velocidad 38 es mejor el que llevo entonces vale armas escudo está bastante bien, por cierto, este más 47 de vida más 2, aguante pero está bien por el tamaño tamaño 72 por 105 está muy bien aguante 87 ah, no, velocidad 87 vale y aguante 26 está muy bien este escudo me lo voy a comprar a ver cómo queda ah, bueno, y ya aparece lo del león genial pues entonces sí con más razón y este caballo no se puede usar si no me lo hubiese comprado me gusta más el los escudos lisos este como tiene el corte este no me mola tanto pero bueno me lo llevo y este no saca el león qué cosa más rara ok vale pues tenemos ya el primer logo de los Lannister vamos a abrir el negocio antes de que me me queme toda la pasta porque soy así vale vamos a a Valle Oscuro abrir esa herrería por cierto tropas que mejorar campesino occidental arrecluta y esto aquí arriba Dor a ver contra quién estamos en guerra informe de relaciones de las facciones dónde estás aquí siguiente está en guerra con la tormenta y tiene Casus Belli con Dor está en guerra con tormenta y con Roca Dragón vale pues a ver si puedo saquear alguna caravana de de la tormenta porque Roca Dragón son las islas es más complicado vale Valle Oscuro abrir el negocio por ahí también había algo bajo saqueo me apareció ver conocemos al anciano y quiere abrir un negocio en la ciudad ahora no me dejas Lorenfrey Riker ¿cómo me llevo yo con ese tío? si antes me dejabas antes me dejaba y ahora no está aquí el tipo este sí vamos a ver si puedo hacer alguna visión para él no sé qué pasa aquí quizás también podemos ir a la posada a invitar a la gentuza de este pueblo que creo que eso no va a servir pero bueno podemos intentarlo uh Sondo y Jarin el velo creo que este estaba en el grupo ¿no? este tipo que habéis estado haciendo hasta los últimos igual sí ah ¿cómo que no puedo? ¿otra vez me ha pedido dinero? Sondo nuevamente camarada estupendo vale este sí que entra este tiene buen equipo pero el Jarin el velo no puede no tengo dinero para ella para él me gustaría hacer moneda con vos sabéis me gustaría comprar para mí para mis hombres no me gustaría invitar a todo hombre aquí mil vale a ver si la me dejara pero vamos en teoría me ha dicho que es con el señor con el que tengo problemas no con con la ciudad la ciudad tengo tres de relación pero antes sí me dejaba y yo no he hecho nada para llevar mal con ellos bueno eh miento sí no me he presentado ante algún tipo quizá fuera él pues puede ser o a lo mejor la ha sentado mal vamos a ver qué le pasa porque yo con este me llevaba bien bueno era una relación más bien neutral pero pero me dejaban que abrir negocio y ahora no vale eh los Renfrey Riker qué bueno volver a veros Focumero menos dos eh soy Renfrey cabeza de la casa Riker vale hay una cuestión de la que debo quizá se hayan cambiado de señor en esta ciudad eh a ver tarea que puedo hacer un grupo de mis soldados ha sido capturado una reciente escaramuza con el enemigo por suerte tenemos un acuerdo de intercambio de prisioneros se liberarán pronto pero a cambio quieren que entreguemos esclavos quiere que consiga seis reclutas de la tormenta vale pues con más razón tengo que ir a a luchar al frente bueno dado que no puedo abrir negocio aquí y dado que tengo negocio creo que en case vamos a intentar mejorar un poco el equipo hasta donde pueda es que requiero fuerza tío es que mi problema es la fuerza en cuanto tenga fuerza once fijaros lo que puedo comprar esto si lo puedo comprar ya este Jelmo Lannister pero vamos que el mío tampoco se queda muy lejos en cuanto a defensa y espadas no tengo no tengo límite con ninguna bueno si con este si con este hacha dos manos pero ya está yo tampoco uso las armas a dos manos así que me da igual vale alcance 95 alcance 116 y esta es a dos manos pero me voló un huevo esta espada 105 96 bueno esta espada aquí tiene velocidad y me permite defenderme bastante bien 106 y esta da más velocidad todavía 90 al alcance 95 30 de corte y 27 es un poco más mal en daño bueno aquí no hay equipo para comprar por lo que veo equipo interesante vamos a ir a desembarco 11 de daño 20 de daño aquí no hay equipo interesante de comprar caballos 42 44 este caballo está bien corre más que el mío pero el mío es que me da protección 16 y este ah pues este de 17 no es mucha la diferencia de hecho este es mejor este caballo me lo llevo vale y vamos a desembarco a ver que equipo nos encontramos allí para comprar y ya de aquí iremos al frente de batalla a ver si encontramos alguna alguna escaramuza si aquí había una escaramuza pero es con caravana va a ser que no me meto desembarco de rey nunca pensé que la vería de nuevo no después de mi problema con la guardia de la ciudad al menos un buen lugar para vivir si disponéis de bolsas llenas de oro pero un infierno si no tenéis nada bueno a ver explícate Henry la ciudad está dividida por el dinero la gente pobre vive en los arrabales del lecho de pulgas mientras los ricos viven en bueno al otro lado de la colina del Rhaeneis o incluso cerca de la puerta vieja si queréis comerciar o trabajar visitad la calle del acero de los herreros vale un señor desconocido ha pagado mis honorarios de aprendiz siempre preguntado por qué vale un becario afortunado comerciar podemos comprar también pollo que creo que no tenía pollo y vender esto ya aquí aunque esto no me da rentabilidad vamos a comprar el pollo y cerdo tenemos sí descomposición no puedo comprar a este se ha quedado bug luego lo compraré si tengo ganas tampoco es algo que requiera mucha mucha necesidad vale este arma sí que está bien esta espada me da mucho alcance un poquito más me resta velocidad eso sí pero el daño es tremendo es 40 si el perforante que yo el golpe perforante tampoco lo gasto así que ciertamente me da igual fijaos los arcos tío yo creo que me voy a hacer arco en esta serie también está aburrando más el daño que dan los arcos que el que da las ballestas pero mucho más espada 33 20 no sé si compra esta espada Lannister ya somos soldados de Lannister ya hay que empezar a estar equipados según la facción además tampoco puedo abrir negocio ahora así que aprovechemos ahora para hacer un buen equipo pero no gastaré mucho más porque tampoco quiero empezar de nuevo desde cero para abrir el negocio 9 más 4 cuesta 4.000 está chulo me dejaría con 3.000 y pico me da puertas para abrir el negocio o sea para negociar con con las piedras y la sal vale por cierto ya estará la sal disponible y aparte también estará el metal y cerca hay enemigos de la tormenta así que vamos a hacer bastantes combates y sacaremos dinero del espolio vale pues la campaña pinta bien a partir de ahora ya va a haber enfrentamientos bastante tochos y a ver como es la espada si es un poco más lenta pero bueno si hace más daño me conformo vale pues nada más chavales como siempre digo si os ha gustado like, comentar y suscribiros y nada más al próximo episodio chao no 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 Gracias.